Hola, estamos probando esta nueva línea de trajes de baño, ya me mandaron la muestra, miren que padre está, me encanta, ¿qué opinan? Tiene un push-up padrísimo, muy discreto, el detalle aquí, la mallita, es malla colombiana, es licra colombiana, así que, ¿qué opinan? Díganme, próximamente, línea de trajes de baño, bye, NC. Por todos lados, para querer disimular ciertas áreas, ella llegó al clóset, tiene su espejito, con sombras y todo, se lo sacó, no se le ve nada de grasa, se ve espectacular, las abdominales, todo. ¡Oye!